Estamos reunidos en tu casa hoy Señor Anunciando tu gloria en tu casa hoy Señor Porque tú eres quien me da vida Porque tú eres quien me da paz Tú eres Señor, Rey de todo el universo Digno de lo eres Señor Estamos reunidos en tu casa hoy Señor Anunciando tu gloria en tu casa hoy Señor Estamos reunidos en tu casa hoy Señor Anunciando tu gloria en tu casa hoy Señor Porque tú eres quien me da vida Porque tú eres quien me da paz Oh si, tú eres Señor, Rey de todo el universo Digno de lo eres Señor Estamos reunidos en tu casa hoy Señor Anunciando tu gloria en tu casa hoy Señor Estamos reunidos en tu casa hoy Señor Anunciando tu gloria en tu casa hoy Señor Porque tú eres quien me da vida Oh si, tú eres quien me da paz Tú eres quien me da vida Tú eres Señor, Rey de todo el universo Digno del amor, tú eres digno, solo tú Digno del amor, digno del amor, eres Señor